La pintura submarina o subacuática consiste en sumergir todos los enseres de un pintor bajo el agua, buscar un tema sugerente y en ese medio que es acuático, pintar. Eso se puede hacer porque las leyes de la química nos permiten trabajar con una pintura que no disuelve el agua, que es el óleo, y se trabaja sobre un lienzo normal que previamente se ha impermeabilizado con clorocaucho. Esta disciplina tiene una antigüedad de 150 años y ha habido varios representantes a lo largo de este siglo y medio de pintores que estamos practicando. Yo llevo casi mil cuadros pintados ya bajo el mar en 23 años. Hoy voy a intentar pintar un encuadre del Bóreas, que es un barco que está hundido a 28 metros de profundidad, pero hay una parte que está a 25, donde está el timón y las cuatro chimeneas. Yo voy a intentar hacer una visión sobre este lienzo, que no es muy grande, y creo que esa profundidad me va a permitir como mínimo plantear el cuadro. Gracias por ver el video. Se trata no de hacer un retrato digno, sino de captar un momento, una impresión. El Bóreas es muy interesante porque es un barco que tiene una historia detrás muy importante, y ahora verlo, cada vez que vengo está más destruido, y la inmersión ha durado 40 minutos. El timón donde yo me he situado estaba a 25 metros, y allí es donde ha durado toda la inmersión. Pero después de André Labán, que fue el iniciador de la pintura submarina con escafandra autónoma, han surgido muchos. Aparte de mí, yo estoy asesorando a pintores en Perú, en Cuba, en Argentina, y sé que hay una escuela de buceo que enseñan a pintar bajo el agua en Kiev. Lo que aquí es una mancha, una mancha de color, en realidad bajo el agua es vida marina, suelen ser algas que, debido a la poca luz que llega al pecio, quedan retratadas de esta forma, en forma de mancha azul ultramar, donde más luz hay, pues hay colores del óxido, que son anaranjados, colores oxidados, rojos que corresponden a colonias de esponjas que están sobre el timón, y luego mucho movimiento, mucha plancha, cables sueltos, que da una especie de caos, y todo eso envuelto en movimiento de pequeñas manchas que suelen ser peces, sargos, castañuelas, antias. Los cuadros son como hijos, que una vez que crecen ya, pues tienen una vida propia, nunca sea su destino.